Toca la pelota al medio, la carga va a cerrar entonces. Uy, qué bien lo hizo Castellani, mirá que esto que armó, vamos. A ver, Pincar es que caña a punto, buen rebate. ¿Cómo lo hizo? A Morillo para Grigua, sí, por la infracción que le cometió a Castellani. Pero antes, Castellani le había metido un lindo caño a Moreira, el segundo central, que había salido a cortar el juego casi a la mitad de la cancha. Muy bueno lo de Castellani también, maneja muy bien la pelota. Un caño espectacular, estupendo. Después lo tumba arriba, había recuperado posiciones el mediocampista. Aparentemente le cruza la pierna para hacerle una zancadilla. Por eso cae Castellani y pierde una linda chance, fue Rocarrillo este. Excelente lo de Castellani. Viene buscando el primero de la noche, muy largo el centro. Ahí está Rodríguez con golpe de cabeza arriba, Furio. ¡El cabezazo! ¡La sacaron de la línea! ¡La sacaron de la línea! Increíble, casi en contra de su propia valla. Convierte el tanto instituto. Estamos hablando de Iván Julio. A buscarle Ackerman. Por acá, por acá o por allá. Ackerman abriendo el balón. Chocando Coñi. ¡Mirá que viene a Garofalo! ¡Epa! Bueno, ahora sí se tiene que ir a San Chirico. ¿Se está amonestado él? Claro que sí. Porque lo tomó, le hizo una zancadilla. Se va a quedar con 10 institutos. Expulsado. Quinto expulsado en el campeonato. Para el instituto se va a San Chirico. Primero con el brazo, después lo engancha con las piernas. Se queda con 10. A remar más aún, instituto. Se viene a Marcalí con la lanza. Abriendo. Trópito de la pelota para Ackerman. Será una de las últimas. Ackerman se mete. Ahí va Simone buscando a Ackerman. Quiere pegarle al arco. Pica, va al remate. ¡Ey! Está ahí cerquita a Rucho. Cerquita a Rucho. Lo tuvo Ferro. Una corrida. Jugada individual de Ackerman. Viendo a ver si arrojaba el centro. Intenta la persona. Ante la marca de Bordicio. Le entra mal. Tira su reloj de nuevo. Toya lo va a terminar. Pide la pelota, señores y señores. Se acabó el partida. Final del encuentro. Han empatado. Cero para Ferro. Cero para el instituto. Si pierde Ferro, Garré se va. Empató, lleva cero Ferro. Garré, ¿qué hace? Vamos a ver. Voy a hablar con los muchachos. Voy a hablar con la gente del club. Vamos acá a lo mejor en este todo. Qué momento, ¿no? Sí, sinceramente muy malo. Muy malo. No podemos levantar cabeza. Y está claro con la reacción de la gente. Que es totalmente, digamos que es aceptable lo que están haciendo. ¿Qué se siente pelear por no descender? La verdad que es muy triste porque es la primera vez que me toca esta situación. Pero hay que sacar los hombres que hay en este plantel. Y bueno, pelear por los que estamos peleando. Y ojalá que podamos asegurar la permanencia. Si de repente hay que descomprimir y esa descompresión depende de nosotros, encantado. Porque nosotros queremos lo mejor para el club. ¿Debe seguir, Garré? Sí, cómo no. Estamos trabajando bien. Los responsables somos nosotros y no podemos meterlo. Dijo que lo va a hablar con ustedes en el vestuario. Está todo bien. Nosotros tienen el apoyo nuestro a muerte.